Con el ex procurador Antonio Maldonado. Doctor Maldonado, muy buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches, Mávila. Mucho gusto de saludarla. ¿Cómo entender lo que está ocurriendo? Porque uno entendería que una fiscal salga a respaldar a sus fiscales de los ataques que puedan tener las partes que se ven afectadas por las investigaciones. Pero en este caso estamos viendo claramente un enfrentamiento entre un grupo de fiscales que manejan casos muy importantes y la autoridad máxima, que si bien es cierto, es la fiscal de la Nación, tiene que respetar al mismo tiempo la independencia de cada uno de los fiscales que integra la institución. ¿Cuál es su análisis? Bueno, bajo el análisis desde los estándares que podemos utilizar, como por ejemplo las directrices básicas de la función de los fiscales aprobadas por las Naciones Unidas, la verdad no se entiende. Me parece que por lo menos hay un pésimo liderazgo de parte de la señora fiscal de la Nación. Ella misma no, creo, entiende a cabalidad la delicadeza de lo delicado de sus funciones y yo creo que maneja muy mal una situación que debiera, en todo caso, ser aclarada, ser conversada, ser debatida en el ámbito interno. Ahora, en el ámbito interno, pero ella le reprocha, por ejemplo, precisamente a los fiscales como José Domingo Pérez que hayan salido a los medios de comunicación cuando se refiere a la libertad de expresión y que esta tiene límites. Entonces, ¿cree usted que esto tuvo que ser manejado en la interna por ambas partes en conflicto? Mire, yo no creo que haya ambas partes en conflicto. Yo creo que hay una institución que debe comportarse tal, es decir, debe comportarse conforme a su reglamento interno, las normas constitucionales. ¿Y quién lo estaría incumpliendo en este caso? Bueno, me parece que la responsabilidad mayor recae sobre la señora fiscal de la Nación, toda vez que tiene la autoridad y tiene, pues, se espera, la experiencia suficiente como para manejar esto en términos diferentes a los de una confrontación y hacerlo público, además. Pero yo creo que esto va más allá de la anécdota de la confrontación. Claro. En el Ministerio Público están pasando cosas muy raras. Hay serias preocupaciones sobre el destino de algunos casos importantes, como, por ejemplo, las investigaciones sobre el caso de los pollos blancos del puerto. Hay preocupaciones de la ciudadanía sobre ciertas intervenciones del Ministerio Público lamentables en la definición de casos que llevan muchos años, por ejemplo, este famoso caso de lavado de activos. La propia crítica que se hace al equipo Lavallato es muy similar a la que, de otra manera, en un sentido contrario, ha hecho la Corte Suprema en defensa del señor Lula da Silva, me refiero al Brasil, debilitando la investigación, en el caso del Brasil, debilitando la investigación contra Lula da Silva, que debiera estar no solo procesado, sino condenado. ¿Considera usted que en este caso hay un interés de la titular, digamos, desde la Fiscal de la Nación, por precisamente debilitar esas investigaciones? Mire, yo creo que hay una situación muy preocupante que la Junta Nacional de Justicia debiera evaluar y pronunciarse. Pero como tiene el Congreso, que al parecer gusta mucho de la Fiscal de la Nación, atarandada, asustada de la Junta Nacional de Justicia, a esta no dice nada. Pero en realidad están ocurriendo hechos muy preocupantes. No es la primera vez que pasa esto en el Ministerio Público. Muchas veces los fiscales de la Nación juegan como actores políticos. ¿En este caso diría que es lo que está ocurriendo? Yo diría que sí. Yo diría que hay situaciones muy preocupantes. Creo que hay realmente, por ejemplo, un avance preocupante de la influencia del crimen organizado dentro del Ministerio Público. Y creo que eso... ¿Que se manifiesta cómo? ¿Puede darnos un ejemplo? Bueno, se manifiesta en la neutralización de los esfuerzos de los fiscales, que son, reitero, fiscales que han demostrado compromiso, etc., en los casos que manejan. Yo me refería a los estándares internacionales, por ejemplo, las directrices básicas sobre las funciones de fiscales. Estas directrices informan que los fiscales deben tener la actitud guerrera que tienen precisamente, que es lo que se les imputa a los fiscales de la Bahía. O sea, los juzgan por no ser fiscales burocráticos, como parece que quiera que sean, sino porque son precisamente guerreros comprometidos, tienen una actitud rigurosa, etc. Eso se espera de un fiscal. ¿Usted qué cree que hacen los abogados de la defensa en los casos que enfrentan a esos fiscales? ¿Qué consecuencias finalmente puede tener que se suspenda al fiscal Vela y que se cumpla con lo que han advertido el resto de fiscales del equipo de renunciar si es que esto ocurre? Mire, simplemente el caso de la Bahía se va a caer. Va a tener consecuencias muy nefastas. Pero me imagino que eso está previsto en las acciones del Estado. Dentro de los cálculos, diría usted, de la cabeza de la Fiscalía. Así es, totalmente. Muy bien, doctor Maldonado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Un placer. Contándonos su punto de vista y analizando la situación de la fiscal.